Música Bueno, pues ayer hice un día magnífico en la isla de Lanzarote, no había mucho viento, había aflojado el intenso viento del sábado, el sol brilló desde primera hora de la mañana, además alcanzaron temperaturas en alguna zona de la isla cercana a los 30 grados y parece que va a continuar el tiempo así, al menos hasta el próximo miércoles. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Sergio Calleja, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estupendamente. Y un día magnífico, ¿no? Magnífico, ayer fue un día fantástico, eso sí, amaneció con niebla, es curioso, el fenómeno del norte, mucha niebla hasta las 12 del mediodía, pero hoy, y ahora te lo comentaré a Paqui también, que la veo ahí la pobre también sufriendo con el calor, ahora venía y unos 32 grados. ¿32 ya? Sí, sí. Es decir que ya 32 grados, buenas tardes, Paqui. Buenas tardes, ya venía oficiada, yo voy a ir al camino. Es decir que sigue subiendo la temperatura, ¿no? Yo encuentro más calor hoy que ayer, decían que, bueno, que hoy empezaba a suavizarse un poco las temperaturas, según la EME, pero parece que yo creo que se desplazaron en un día, pero sí, en verdad que hay bastante calor y los extranjeros encantados, ahí en Constatis, donde yo vivo, ayer estaban, pues, súper encantados y súper rojos. La verdad es que también ayer tuve oportunidad de ir con la bicicleta en todo lo que es la, desde el Parque Sintema del Cabildo hasta Puerto del Carmen, y realmente una cantidad de gente, yo llevo ya tiempo sin pasear por ahí, una cantidad de gente asombrosa. Por cierto, que también está afectando, está llegando algo de calima, y está afectando, pues, como siempre a los más mayores. Don Carlos, buenas tardes, don Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues, muchos temas. Por cierto, antes le di preguntando por ARIA, pues, también la noticia surgía anoche, lancé lo digital, daba la noticia para aquí, de que, en este caso, el que fuera alcalde de ARIA, José Torres Estinga, pues, ahora que está en la plataforma municipal de ARIA, que, bueno, se va a volver a presentar por esta plataforma, pues, ha sido polémico, ¿por qué? Porque ha aparecido en un sobre, que es el sobre contenedor, que se llama, electoral, pues, ha... al Parlamento de ARIA, pero no, no se había presentado al Parlamento de ARIA. Son candidaturas del Partido Socialista al Parlamento de ARIA, y como también le pareció poco, oiga, por lo menos para que el sobre tuviera, cogieron también y pusieron la de los cabildos. ¿A quién apoya también, don Pepe Torre? Al PSOE, claramente. Al PSOE. Pese a las explicaciones que da en la carta... En cambio, Pepe Torre está molesto con los medios de comunicación, que no hemos hecho eco de esta noticia, porque considera que esto no indica nada, que haya metido en el sobre contenedor no significa un apoyo expreso al PSOE. No, no, además lo intenta explicar en la carta, no sé si has accedido al contenido de esa carta, en la que dicen que el PSOE es el que se ha dirigido a ellos, y que ellos, bueno, ellos lo meten ahí en el sobre contenedor un poco, pero no están intimidando a nadie, ni están obligando a nadie a votar al Partido Socialista. Exactamente dice, para decirlo todo como dice, el hecho de no concurrir al cabildo, se refiere a la plataforma municipal, ni al Parlamento de ARIA, hace que determinados partidos políticos, PSOE, Nueva Canaria, hayan contactado con nosotros para hacerle llegar la documentación electoral. Con esa finalidad, en el sobre contenedor, el que yo les mostré, se incorpora papeletas de estos partidos, sin que ellos supongan compromiso o petición expresa de su voluntad electoral. En fin, que no, tampoco es que le esté diciendo a Pepe Torres que quiere que le vote al PSOE, sino que lo pone ahí, como podía haber puesto el de Marcia Aguña, el de Pedro... O al PP, decir el PP que le ponga a la papeleta o algo, porque como él no se presentaba en el Parlamento ni al cabildo... No, no lo iba a poner, nosotros esta mañana... No, pues se lo preguntamos, y bueno, si pone este, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, que el coalición que no me lo propuso, aparte de que no le iba a poner, aunque me lo hubieran propuesto. Yo creo que es una estrategia de marketing en la que, bueno, pues... Igual que otros partidos, pues se le está haciendo, de alguna manera, la campaña electoral a la plataforma municipal de ARIA, que junto a otros 11 partidos concurren en aquel municipio y hay que destacar dos o tres partidos, y entre ellos está el que tiene posibilidades también, es el de José Torres Stinga, que desde mi punto de vista creo que ha hecho un equipo interesante en ARIA, y bueno, pues esto es una estrategia más de José Torres, que a mí particularmente no me sorprende, estoy seguro que a nadie que lo conozca ARIA le sorprenda, que de su apoyo o a Nueva Canarias o al Partido Social. Pero es de las primeras veces que ocurre que dentro de un sobrecontenedor, de un partido político, aparezca. Por otra cosa es que internamente, en las reuniones, se insinúe, se pide a sus amigos que voten al PSOE. El manporrerismo de Pepe Torres con el PSOE es una cosa que está a la orden del día, o sea, lo único que pasa es que Pepe Torres no se roza por la política, ni se roza por el ayuntamiento, ni hace política más que cuando llegan las elecciones y cuando escucha a Santa Bárbara tronar. Y yo digo que es una amuleta del Partido Socialista, siempre lo ha sido, en los últimos años, siempre ya cuando sus enfrentamientos con Pedro Sánchez utilizaba al Partido Socialista para dar leña a su compañero de partido, que era Pedro Sánchez, o a su también compañero de partido, que era Marciano Acuña. Siempre se ha apoyado en esa amuleta, en la amuleta del PSOE, y lo que ya en sí ya es un poco, yo creo que es hasta chistoso, es que una papeleta, pide la papeleta para tu partido, pide la papeleta para un partido además con poder, que tiene medios, que tiene, en fin, que tiene influencia, y no hace falta que seas el manporrero. Y un detalle más, hay que recordar que Pepe Torres no fue a recoger su acta de concejal en las últimas elecciones, es decir, ni siquiera, como no consiguió la alcaldía, que era lo que él quería, ni siquiera hizo acto de presencia en el ayuntamiento para tomar posesión de su acta de concejal. Mire, que Pepe Torres, evidentemente, siempre ha estado muy cercano al Partido Socialista, era evidente, de hecho, él procede del Partido Socialista, luego es verdad que se hizo el jefe de Coalición Canaria, no solo Lanzarote, que llegó a ser secretario general nacional de Coalición Canaria, y por él, y por esa sigla, incluso participó en debates a nivel del Estado español, defendiendo a Coalición Canaria. Pero siempre lo más es que Pepe Torres tiene un problema, que él controlaba el partido, y dejó de controlarlo, porque estas cosas siempre ocurren, ¿no? Pierdes el poder. Vienen el poder, y en este caso, pues vino la gente de Pedro San Ginés, David de la O, y otros, que fueron los que controlaron el partido. Y no aceptó, no lo supo aceptar. No lo aceptó, y entonces empezó con el pleito famoso de la Juega de los Verdes, empezó a buscar donde, en fin, todas las cosquillas que podía hacerle, en este caso, sobre todo a Pedro San Ginés, a las figuras de Pedro San Ginés, que fue el que él cree que fue el culpable de todos sus males dentro de Coalición Canaria. Que Pepe Torres ponga esto, pues nos parece normal, y además, normal no, que lo puede hacer, y no está prohibido, ni mucho menos. Él incluso aclara que él, bueno, que lo pongo ahí por si quiere votar. Por si les interesa. Esto es lo que ya, un poco, ataca. Que lo haga abiertamente. Eso es lo que querría, y ataca a la inteligencia de cualquiera, ¿no? Oiga, mire, usted puede poner ahí, y usted quiere apoyar al PSOE. Pero es que ahora el PSOE, al menos Villalba, lo estamos intentando llamar, pero no nos coge el teléfono, ha dicho que él no le ha pedido... No, eso era la secretaria general del partido. Tendría que hablar con la secretaria general. Dice Villalba, Alfredo Villalba, el candidato del PSOE a la alcaldía de Aría. O este regalito, habrá dicho este regalito, yo no me lo esperaba, ¿no? Pero, bueno, yo vuelvo a insistir, un poco en lo que tú dices, que es un contrasentido. O sea, si metes la papeleta, defiéndelo. O sea, tú has hecho una... Has tomado una decisión que es que dentro de las papeletas de tu partido van las papeletas de los candidatos del Partido Socialista. Pues defiéndelo, pero defiéndelo abiertamente. Y pues sí, mire, es que yo me llevo muy bien con doña Dolores Corujo Berriel, me llevo muy bien con don Manuel Fajardo Palarea, me llevo muy bien con don Carlos Espino, que además es así, y les apoyo y pido el voto para ellos, porque como sé que mi partido probablemente no consiga nada, o muy poco, pues... Y, oye, chapó, ahora no seas la muletilla y encima luego, a la hora de la verdad, te hagas el tonto y digas que es que te... que bueno, que no es así, que no sé qué. Bueno... En esta vida, para pedir el voto hay que hacerlo. Pepe Torre se la ha dado la... Se la ha dado la... Se la ha dado la... Se la ha dado la oportunidad de intervenir y no ha querido tampoco. Él dice que está muy descontento como se enfocó la noticia en Lancelot Digital y que le parece impresentable la forma en que se trató la noticia y desmiente que él haya pedido el voto al PSOE expresamente, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Pepe Torre. Luego vamos a tener, pues da la coincidencia que íbamos a tener al alcalde de ARIA, de Coalición Canaria, a Marcia y a Acuña y seguiremos con este tema. Bueno, la romería de UGA, ¿alguno fue? No, pero creo que estuvo bastante bien, como siempre. Mucho calor, eso sí. San Isidro Labrador, que se celebra el día 15. Todavía queda la fiesta grande del patrón. Empezó ahora, digamos, esta semana, pero termina el próximo fin de semana, creo. Pero sí que sí, creo que hay un... que van a actuar también algunos artistas invitados, entre ellos Manotural, yo me parece, pero sí que hubo mucha gente, hubo mucha participación, se llevó muchas viandas, se parece... Arranca la temporada, ¿no? Arranca la temporada de... Es como los grandes premios, pues bueno, arranca la temporada de romería, que la vamos a tener hasta septiembre, por lo menos. Aquellos que había en la época de, sobre todo de Paqui Trujillo, que se recorrían todas las fiestas, pues yo recuerdo que empezaban por ahí. Yo antes sí, iba a todas las fiestas. Empezaban por ahí y terminaban, para que ustedes lo sepan, en las Mercedes de Mala, que es una fiesta que tuvo su encanto, las Mercedes de Mala, si no me equivoco. Que ya es a finales de septiembre. No, la gente en la península, la gente se ríe de los andaluces, la gente se ríe de los andaluces, dice que empiezan, o sea, que empiezan Navidad, luego los carnavales, luego las ferias, y la Semana Santa, las ferias, y si eres andaluz, pues te puedes pegar de fiesta, pues todo el año. Y aquí un poco, andamos muy cerquita de Andalucía, porque empiezas con eso, con las Navidades, carnavales, y ahora ya empiezas con la romería. A veces hay días libres. Luego ya la patrona, y es verdad que yo, como tenía familia en FEMES, terminaba en la del Rosario, que es el 7 de octubre, ahí en FEMES, con lo cual. Era increíble. Bueno, pues de fiesta en fiesta, y me tiro por lo que me toca, porque así van a estar hoy, sobre todo mucha gente joven, que suelen ir a hacer el recorrido, y no se pierden uno. Que Dios le conserve esas ganas. Por cierto, que fallece José García. ¿Quién es José García? No sé si pudimos ver imágenes. José García es la persona que tiene la famosa casa que está a la entrada de la villa. Paqui, no sé si tú has estado alguna vez allí. No, pero... A la entrada de la villa, cuando viene de la gasolinera. Es un poquito eso tan extraño, como en Guinate había un señor también. Él empezó haciendo, yo recuerdo, empezó haciendo en los años 80, recogiendo, recogía el hayo, que el hayo es lo que se encuentra en las costas del norte de la marea, que trae la marea a la orilla. Y él ponía tal, y también se le ocurrió hacer una especie de, en fin, no sé si se sabe muy bien lo que era, pero una especie de escultura. Ahí lo está entrevistando el que colaboró con nosotros en aquellos tiempos, Tomás, que fue consejero del Javildo. Bueno, sigue siendo consejero. Sigue siendo todavía hasta que no acabe el mandato. Este tipo de arte, entre comillas, bueno, es que sí. Bueno, tú ves el Facebook, se me ha mandado, hay gente que, como le ha sacado fotos de todo el mundo, hay gente que se ha enterado y le ha mandado incluso alguna que otra cosa. Pero realmente, el arte es como todo, para gustos colores. Yo recuerdo de pequeño ir a Guinate a ver un señor al final del pueblo de Guinate, también lo tenía. ¿Te acuerdas que llenaba su casa también? También, dejado. Él lo subía también del, no sé si él lo subía del risco, ¿no? Pero bueno, sobre todo los días, los domingos en la villa, cuando era el mercadillo, muchas de las personas que antes de entrar al mercadillo pasaban por allí, se tomaban su fotografía. Incluso hubo una época, en los años, yo creo que principios, finales de los 90, que él se sentaba allí en el jardín. Es verdad. Y la gente le sacaba fotos con él y él hablaba con él. En fin, es un hombre que es también de una familia muy conocida en la villa. Su hermano es el que era el propietario y sigue siendo el propietario, no el que lo gestiona, pero sigue el propietario del Bar Sol en Famara, el famoso Bar Sol de Famara, ¿no? En aquellos años prácticamente era el primer bar, si uno recuerda de verdad, que existió, fue el del hermano del amigo José García. Bueno, pues aquí darle el sentido pésame a toda su familia. También fallecía este fin de semana el que fuera maestro del colegio durante muchísimo tiempo, y además director, y también tenía muchos seguidores, y mucha gente, pues eso, lo sentía mucho, había mucho sentimiento en torno a su figura. También desde aquí, pues me ha sentido pésame Sí, ese Bartolomé le ha enviado una nota de condolencia. Sí, la alcaldesa le ha enviado una nota de condolencia. Bueno, y la campaña electoral, pues, ¿qué le voy a decir? Pues la campaña electoral, es verdad que el fin de semana en Lanzarote se paró un poco por el tema de la muerte del exministro del Interior, el señor Alfredo Rubalcaba, y, por ejemplo, el PSOE tenía... Bueno, no parás. De hecho, el viernes, casi todos los partidos políticos suspendieron sus actos, a excepción de Vox, que siguió con una presentación de tanto acto. ya no le quedaba más tiempo. Y no sé si algún... No sé si el Lanzarote Avanza también celebró la presentación del candidato de Arrecife. El resto... Porque eso le suspendió lo de la ministra también. Sí, bueno, no es que le suspendiera, es que la ministra no vino. Porque la ministra... Es que, de hecho, Pedro Sánchez, que tenía que estar ayer en Las Calmas y Tenerife, suspendió la visita también porque él se incorporaba hoy, me parece, a la campaña electoral. No sé si vieron las imágenes en Madrid a la salida del Congreso de los Diputados, la cantidad de gente que fue a despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba, que es, bueno, un hombre que como ministro del Interior tuvo sus enemigos, sobre todo sus enemigos... Y sus luces y sus sombras. Sus enemigos estaban más bien en la oposición, ¿no? Porque pusieron en duda una serie de actuaciones y después tuvieron muchos amigos, por ejemplo, la Asociación Unificada de Guardia Civil, que es el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, ha puesto un post en su Facebook apoyando a Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que es significativo, ¿no? Quiero decir... Pero si viste la cantidad de gente que había fuera del Congreso de los Diputados, era impresionante. O sea... Sí. Y sobre todo te quedas con la idea de que la gente lo ve... Esto le sirve, yo creo, de lección, entre comillas, para los políticos de ahora. Es decir, que la gente, el pueblo, pues alababa. Yo en las entrevistas que hacían a la gente que estaba esperando para escribir algo en el libro de condolencias, comentaban eso, que era un político serio, un político que no se había ido por la puerta giratoria, sino que había vuelto a la facultad. Y un político que, bueno, que había hecho lo que había hecho mucho por la ciudad y un político muy serio. Eso de alguna manera. Y un político como los de antes, porque, claro, ahí los de antes y los de ahora. Parece ser que la calidad de los políticos, según el pueblo en general, es bastante más baja ahora que antes. Bueno, y hablando de campaña, en este caso, el Partido Popular, hoy, Astrid Pérez, pues presentaba un poco el programa, el programa con el que se presentan las elecciones. En este caso, Astrid Pérez ha venido a decir que si sale alcaldesa, una de las primeras medidas que tomará va a ser la mejora de las guaguas, que la verdad es que da un poquito de pena las guaguas. Ha hecho muchas cosas. Yo he estado y me ha sorprendido que ha hecho un montón de propuestas. Y el tema de la apertura de la avenida, Bueno, esas son algunas, pero tiene muchas. Pero propone, entre otras, equilibrar el presupuesto, o sea, que haya una dotación presupuestaria igual en los barrios que en el resto de la ciudad. O sea, que dotar de cada barrio de un concejal y luego medidas que a mí me han sorprendido, como peatonalizar, por ejemplo, la zona del reducto y dejarlo como en Las Palmas, que sea una zona simplemente de paseo, la zona del reducto, pero abrir la avenida, crear un parque urbano en La Rocar, que es el islote francés, que se negocie con los dueños a través del plan general también, a través del plan general. Ceder suelo para construcción de viviendas públicas. Ceder suelo para las 400 viviendas públicas, que no se entiende cómo todavía el ayuntamiento no lo ha hecho, cuando es un expediente que debería estar resuelto desde hace ya muchísimo tiempo, sabiendo la falta de vivienda que hay. También la reposición. Crear un órgano de expertos que gestione el problema de las casas que están a punto de derruirse, que están en el tema del patrimonio de Arrecife. En fin, ha hecho una serie de propuestas curiosas, algunas bastante curiosas y bueno, uno se sabe, muchas de ellas son plan de choque puro y duro, o sea, poner 12 trabajadores sociales más porque prácticamente no funcionan los servicios sociales en el ayuntamiento de Arrecife, comprometerse a pagar, o sea, cosas que son del día a día que no se hacen y que parecen que serían algo extraordinario cuando debería ser el día a día, o sea, pagar la luz, pagar los gastos, arreglar los semáforos, asfaltar, arreglar las aceras, que esos son el plan de choque urgente, que son de primera necesidad y que parece que en este ayuntamiento se han olvidado últimamente. Bueno, pues esa es la candidatura de Astrid Pérez, también Vox, el viernes por la tarde en el Hotel Lancelot hacía la presentación de sus candidatos, en este caso ahí estamos viendo los candidatos y la gente que acudió a ese acto sobre las siete de la tarde del pasado, siete y cuarto, si no me equivoco, siete y cuarto de la tarde en el Hotel Lancelot. En este caso gente que, en fin, que no es que lo conozcan muchas personas, pero que algunos de ellos, por ejemplo, el candidato a la alcaldía de Arrecife es un exmilitar, una persona que ha estado también descolta en la época más dura del terrorismo en el País Vasco, en fin, gente relacionada con el mundo militar. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno. Lanzarote Avanza que presentaba también a su candidato a Arrecife y que, bueno, que hubo mucha gente y tal. ¿Es no que sabe nada, por cierto, de Gladys? No, no se sabe nada y de hecho la cosa se complica un poco porque, bueno, por los tiempos, ¿no? Claro, por los tiempos. Pero es por eso porque la cartelería de Gladys, incluso los vehículos serigrafiados, lo que más utilizan es la figura de la propia Gladys Acoña, ¿no? Ahora mismo Ramón Bermúdez quien se encarga de la campaña, pero está... El otro día no estuvo en la presentación. Me llamó la atención porque hasta ahora había estado ya en todas las presentaciones y en esta ocasión no estuvo. Vamos a ver qué pasa. Yo, cada vez se complica bastante. No sé qué va a pasar. No, pero es una excusa de los plazos, ¿no? De que estaba fuera de plazo. Fuera de plazo, pero claro, ella recurría al constitucional, pero... Los plazos son los que le han marcado al juzgado. O sea, si el juzgado se retrasa, pues ya te fastidia todo el recurso. Y además ellos dicen que no, lo presentaron fuera de plazo. Y está demostrado que fue un error. Fue un error, no se lo comunicaron. No, que el juzgado además retrasó el pronunciamiento cuando debía haberlo hecho varios días antes, porque eso si no, si el juzgado hubiera contestado a tiempo, el recurso hubiera llegado. Pero incluso, Carlos, cuando se emitió el resultado final de esa resolución, estuvo, a ella no le... lo emitieron un día y le llegó dos días después a ellos. Es decir, que no solo es que se retrasaron, sino que encima, cuando se lo comunican a su procuradora, son dos días después. Y eso está en el registro. Es decir, que eso no hay dos días. No hay dos días. Con la claridad con la que se demuestra que realmente el fallo no fue de ellos, sino fue, en este caso, pues, el sistema o de la propia burocracia, lo más lógico es que se tenga en cuenta lo que ella argumentaba para que... Pero lo cierto es que estamos ya al lunes. Es que no han entrado ni en el fondo del tema, simplemente lo han rechazado por este por año. Pues vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuándo acaba el plazo? Ahora, ¿no? Esta semana, ¿no? Bueno, esta semana no. Ya el plazo está fuera de plazo. Ya está fuera de plazo. Ya está fuera de plazo. Es una cuestión ya extraordinaria si el Constitucional considera que efectivamente, como ella considera, se vulnera un derecho fundamental y entonces pueda... A mí me parece extraño que el Constitucional se pronuncie sobre una cosa así cuando afecta a un derecho fundamental que no ha habido un recurso al Constitucional. Un recurso, como se plantean los recursos, sino que es una cuestión que viene rebotada de la Junta Electoral. Muy probable que la Junta, incluso, o sea, ya ni siquiera entre en el tema. O sea, que como hizo el Supremo, dijo, oiga, ustedes, con el tema de Putemol, yo, el tribunal dijo, nosotros no nos vamos a pronunciar porque es un tema del contencioso, del juzgado de lo contencioso. Nosotros no vamos a entrar en este asunto. Lo que sí que decimos es que debería pronunciarse. No, incluso, y aconsejó, y aconsejó, la Fiscalía también lo aconsejó. Que podía presentarse. Ahí se ha visto cómo desde la llegada de Pedro Sánchez de las pasadas elecciones se ha abierto cómo los propios tribunales han ido, y la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía han ido abriendo la mano y han cambiado ya el criterio. Bueno, y hay una noticia que ayer llamó mucho la atención, la publicaba el Lancelot Digital, y es que una especie de hooligan, por llamarlo de alguna manera, un hincha violento, inglés, que estaba de vacaciones en la isla, pues por lo visto estaba, se cree, con algunas copas de más, en un bar nocturno de Puerto del Carmen, y mantuvo un altercado con el personal de ese local nocturno. Fue llamado, primero, en primer lugar, llegó la policía local de Titía, que es una policía bastante activa y que actúa rápidamente, pero claro, se encontró aquel hombre que era imposible de alguna manera calmarlo, sino todo lo contrario, se puso todavía más violento, tuvieron que llegar la Guardia Civil, agredió, en el intento para reducirlo, agredió a dos agentes de la Guardia Civil y a tres de la policía municipal, vamos, este hombre realmente deben darle el cinturón. A mí me recuerda porque hace cuatro o cinco años hubo también otro suceso en Costa Teíse donde varios hooligans les dieron una paliza a seis o siete guardias civiles que después hubo un juicio importante además aquí con mucho seguimiento de los medios porque aquello fue extraordinario, fueron cuatro o cinco hooligans que los tíos como armarios y les dieron una paliza a seis guardias civiles les rompieron las manos, piernas, bueno, no sé, lesiones algunas serias y bueno, pues esta gente es difícil de reducir, o sea, es muy complicado, yo estoy hablando hoy con un guardia civil y me decían que es que este tipo de cosas si no llegas a ponerle los billetes es prácticamente un peligro porque además en este caso se autolesionan, dio un cabezazo al cristal del conductor y lo rompió, cuando lo estaban intentando meter en el calabozo de la guardia civil pues se agarraba la puerta hasta el punto que la rompió y también después empezó a darse golpe contra los barrotes son tíos que normalmente suelen tener antecedentes de violencia por violencia aunque en este caso la guardia civil nos dice que de momento no han encontrado aquí no, aquí pero seguramente te vas a su país y seguramente tiene ya antecedentes son tipos que son muy violentos que se toman se emborrachan y ya pierden los papeles y son muy peligrosos o sea, porque ya te digo el caso de Costa Teixe llamó mucho la atención y fue muy mediático y este pues es otro más y en este caso se autolesionó tan gravemente que tuvo que ser conducido al hospital ahí estaba más tranquilo no, creo que le tuvieron que dar un calmante y luego no, ahora creo eso no me lo han podido asegurar del todo la guardia civil pero dicen que se oye que porque tendría que haber ido ya esto se resuelve por un juicio rápido cuando es este tipo de casos y no se ha podido celebrar porque no ha podido oír el hombre allí de las heridas que tiene que él mismo se hizo en el propio calabozo eso es lo que se alega y ahora ya se verá porque tendrá que cuando esté en disposición judicial para poder hacer un juicio rápido pero es que además creo que también ha pasado por la unidad de psiquiatría para ver cómo está el hombre porque es que no es normal según me cuenta testigo no fue normal cómo actuó esta persona menuda pieza mi admiración a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado a las policías locales porque su trabajo nunca ha dicho nadie que sea fácil y estos casos demuestran que así lo son y en estos casos sobre todo hay que tener mucho cuidado porque siempre en la época de Franco cuando ocurrían estos casos se le echaban incluso las culpas a la policía después en los sectores más progresistas yo siempre les digo que sean ustedes policías y se encuentren con un ergúmeno de este tipo estos tipos no tienen ningún reparo se encuentran una botella y te pegan un botellazo en la cabeza y se quedan más anchos que es muy peligroso efectivamente aún como siempre aquí hemos defendido la proporcionalidad que hay que tener a la hora de tener una persona siempre hay que emplear el criterio de la proporcionalidad y es lo que suelen hacer lo que pasa es que en estos casos yo reconozco personalmente que a veces es muy complicado porque claro a mayor resistencia a una persona agresiva a violenta que no se deja de tener que intenta pegar en esos casos dio dos puñetazos eso es también falta de dotación porque en otros países tienen las pistolas estas reductoras que te dan un calambre que te deja tieso y rápidamente le pones los grilletes y para el calabozo y luego lo pasas a disposición pero este creo que no había pistola reductora como no había pistola de esa reductora lo tienes que reducir a mano y a mano claro te parte si es un animal de hecho le dio dos puñetes hay un puñete a cada uno de los guardias civiles y en este caso tres policías de tía pero con una pistola reductora pues están con problemas sí uno tiene la cadera ya polvo el otro le dieron un golpe en el hombro en fin en definitiva que hay que tener mucho cuidado como aquel otra vez ocurrió que ya la segunda vez en poco tiempo que en un vuelo a Gran Canaria intentaron abrir la puerta del avión en pleno vuelo así otra vez pasó otra vez otra vez si se toman ahora como moda esto de abrir la puerta imagínate todo el peligro que supone lo que tendría yo me imagino que es cuestión de quien dirige el avión que es un comandante normalmente yo los he visto además que no han permitido la entrada de personas que están realmente no en condiciones de viajar pero también debería plantearse el hecho de vender o no alcohol dentro de las aeronaves es cierto que esto de prohibir a veces pues ya te toca un poco las narices pero visto esto visto en determinados vuelos y de determinados lugares de determinados países yo creo que se debería plantear el hecho de todas maneras me da a mí Sergio que este ya venía con las copas antes pero hay cuestión del capitán no te enteras hasta que te monta el pollito a mí me ha pasado de ir en un vuelo y parar el no salir hasta solucionar el tema de alguna persona pero es verdad que a lo mejor entran y tampoco no te hacen ninguna prueba ni nada eres el estado en el que te encuentres bueno pues vamos con el invitado con Marcy Acuña con él vamos a hablar de Aria porque se presenta como alcalde de ese municipio bueno con el actual alcalde de Aria y también candidato a renovar en este caso por coalición canaria Marcy Acuña veníamos a hablar y vamos a hacerlo de cuál va a ser su programa de sus principales propuestas para el pueblo de Aria como estamos haciendo con muchos de los principales candidatos de las diferentes formaciones políticas en esta isla pero antes de nada Marcy antes que se me pase mostraba yo este sobre no es el sobre suyo es el de la plataforma municipal de Aria que lidera fue el que fue alcalde antes que usted don José Torres extinga en este sentido ha llamado la atención porque ha sido publicado por los medios de comunicación ayer noche nos hacíamos eco en Lancelot de que precisamente dentro de este sobre contenedor creo que le dicen electoral de propaganda electoral de la plataforma aparecían y sorprendía mucho cuando lo abrían dos sobre uno al cabildo de Lanzarote y otro al parlamento de Canarias cuando la plataforma municipal no se presenta por ninguna de estas dos instituciones pero ¿por qué aparecen estos sobres? porque son sobres del partido socialista esto ha creado una polémica como lo ve usted como lo analiza el que Pepe Torre pida el voto para el PSOE bien, buenas tardes bueno él dice por whatsapp porque no hemos podido hablar personalmente él dice que él no ha pedido el voto para el PSOE que él el PSOE le comentó que en fin que a ver si le echaban una mano y ya él le puso los sobres dentro de este sobrecontenedor bueno vamos a ver yo opinión sobre eso pues poca porque quizás lo que aquí es sustancial es la posible confusión que se le aparezca a los vecinos en cuanto a este tipo de cosas es legítimo que las formaciones políticas lleguen a acuerdos eso es lo más normal lo que pasa es que tenemos que dar un mensaje claro si hay una alianza entre el partido socialista y la plataforma del municipio de Aría para concurrir a estas elecciones pues se dice y ya está y punto y existe bueno evidencia es que ahí no están las papeletas de coalición canaria porque si es por invitación pues yo desde aquí aprovecho la oportunidad que usted me da y le solicito a la plataforma del municipio de Aría que al cabildo de Lanzarote y al parlamento de Canarias incorporen en ese sobre las candidaturas de coalición canaria porque si es por petición pues yo también se las voy a pedir es decir vamos a ser serios vamos a ser serios y vamos a tratar a la gente con respeto con respeto que yo creo que los vecinos de Aría se merece un respeto y ahí lo que hay es una clara afinidad de Pepe Torres por el partido socialista y prueba de esa afinidad prueba de que él considera que es el mejor proyecto para el cabildo y que es el mejor proyecto el de Carlos Espino y el de Loli Corujo para el parlamento de Canarias pues coherentemente con esa postura incorpora ahí los sobres del partido socialista y que no diga que no hay ningún acuerdo y que simplemente es porque el partido socialista se dirigió a ellos para poner los sobres eso me suena a la excusa que presentó Pepe Torres cuando perdió las elecciones ¿sabe usted lo que decía Pepe Torres en Aría? ¿qué decía? pues que los vecinos de Aría se habían confundido y le estaban votando a coalición Canaria pensando que era él el que se presentaba es decir vamos a ser un poco más serios y vamos a tratar a los vecinos de Aría con el respeto que se merecen y si usted quiere demostrar que hay una alianza pues la hay se hace con luz y taquígrafo pero no de esa manera porque yo creo que estamos confundiendo entonces pues yo con esta oportunidad que usted me da aquí lo que hago es intentar clarificar las opciones que se pueden tomar en Aría yo desde luego planteo una opción desde Coalición Canaria que nosotros intentaremos revalidar nuestra mayoría en ese consistorio y luego por otro lado hay una UTE una especie de UTE política entre la plataforma del municipio de Aría y el Partido Socialista Obrero Español con Alfredo Villalba a la cabeza y esa UTE se presenta conjuntamente a dos instituciones solo que en Aría van con dos cabezas distintas pero está claro que están abocados a entenderse antes de nada nosotros hemos intentado hablar con aquí en el programa de Café de Prevista con Alfredo Villalba habíamos quedado en llamarlo sobre las 14.20 por ahí pero no no ha escuchado el teléfono pero sí creo que había respondido a los informativos no sé si podemos coger el corte exclusivo de la pieza entera me están diciendo bueno vamos a oírla y luego la comentamos con el alcalde de Aría Marcia Cuña muchos vecinos de Aría tienen la duda de si votar a José Torres Stinga y a su sigla significa votar al Partido Socialista ya que el líder de la plataforma municipal de Aría está pidiendo el voto para los socialistas tanto al Cabildo como al Parlamento Regional el propio candidato del PSOE a la alcaldía de Aría Alfredo Villalba se muestra sorprendido con esta estrategia no, no tenemos ningún tipo de idea nosotros son rivales políticos y nosotros salimos a ganar las elecciones es decir ese tipo de cuestiones pues no nos tocan a nosotros a nivel municipal explicarlas para eso hay otras personas autorizadas a nivel insular y ya les digo nosotros salimos a ganar las elecciones y a demostrar que tenemos un proyecto sólido Villalba niega que este gesto de Torres Stinga significa que se ha desenmascarado políticamente al demostrar su afinidad al PSOE desde que rompió Amarras con Coalición Canaria PSOE es un peligro para cualquier democracia el estar trasladando problemas o cuestiones personales para decir con este sí con este no ARIA necesita que todos tiremos hacia adelante y saquemos el municipio de la desilusión en la que está sometida pero bueno vamos a contar absolutamente con todo para Marcia Acuña la decisión de Torres Stinga de apoyar sin tapujos al PSOE demuestra la animadversión a Coalición Canaria y que cuando estuvo tan enfrentado a Pedro Sánchez y a Marcia Acuña lo hacía como apéndice del partido que lidera Dolores Corujo en ARIA se presentan 10 formaciones políticas hay mucha confusión que ofrece uno que ofrece el otro y aquí lo que debemos hacer es pues lo más claro posible con los vecinos y vecinas de ARIA si van juntos no pasa nada es legítimo si no están cometiendo ningún delito ahora el colmo de la desfachatez es cuando la plataforma de ARIA saca hoy un comunicado diciendo que ellos no piden el voto para el Partido Socialista pero sin embargo si llevan en su sobre el Partido Socialista en lo que entregan casa por casa hombre pues yo les pido desde aquí que también en ese sobre introduzcan la papeleta de Coalición Canaria tanto al Cabildo como al Parlamento José Torres Stinga ha enviado a los vecinos una carta firmada por él y que cuenta con el emblema de la plataforma municipal y con la que adjunta las papeletas de las candidaturas del Partido Socialista al Parlamento Regional y al Cabildo Bueno pues esta era la palabra y la noticia en este caso queríamos escuchar al menos a la opinión de Alfredo Villabra que no está muy contento precisamente porque él dice que esto tiene que contestarlo la regional o en este caso la insular pero que él no tiene ningún acuerdo concreto con Pepe Torres Bien pues es su explicación yo creo que el respeto que se merecen los vecinos es que tengan claro a quién están votando y cuáles son las afinidades y yo insisto por lo menos a nivel digamos de calle lo que se observa es una clara afinidad entre el Partido Socialista y la plataforma y por lo tanto pues esa es una forma de elegir el futuro de Aría y yo creo que desde Coalición Canaria representamos otra forma de dirigir el municipio de Aría Bueno vamos con temas importantes en este caso con el programa de Aría porque es lo que le interesa a los que nos están viendo en ese municipio pero que también a toda Lanzarote porque Aría también es un municipio muy querido por todos los lanzaroteños fue en su día uno de los principales municipios quién lo diría cuando Aría era sobre todo un municipio muy importante agrícolamente hablando en este caso usted le veo aquí en este programa Aría en la dirección correcta ¿por qué? Bueno nosotros entendemos que Aría está en la dirección correcta nosotros entendemos que cuando cogimos este ayuntamiento teníamos una herencia recibida claramente complicada un millón trescientos mil euros de deuda y supuestamente íbamos a recibir un municipio saneado y sobre todo todo por hacer no teníamos no tuvimos un cambio de papeles normal el capitán del barco se fue abandonó el barco la tripulación no estaba y encallado que nos encontramos en el barco bien poner ese barco en dirección no ha sido fácil no ha sido fácil ha sido complicado y demás pero nosotros lo que queremos es seguir en la dirección de resolver los grandes problemas de Aría tanto en infraestructuras básicas como en obras necesarias para el municipio de Aría y por eso creemos que estamos en la buena dirección creemos que se han avanzado cosas creemos que se han ya hecho logros importantes y en ese programa que estamos repartiendo casa por casa en ese balance lo que le decimos a los vecinos es con nuestros aciertos y con nuestros errores esto es lo que hemos hecho le pedimos disculpas por no haber cumplido las expectativas quizás que se tenían de cambio en cuatro años creemos que el proyecto de Aría que nosotros ofrecemos tarda por lo menos ocho años en culminarse y aquí tenemos el guión de lo que se ha hecho y lo que está por hacerse con claridad cualquiera de estos datos que está aquí se puede ir al ayuntamiento y contrastarlo explicamos cuál es una de las cuestiones más complicadas que ha tenido este ayuntamiento como es el conflicto de la cueva Jorge que tantos ríos de tinta se han vertido bien pues casualmente ¿y cuál es la propuesta que hace usted? mira haciendo referencia a lo que hablamos antes de la UTE yo le aseguro que Pepe Torres y Alfredo Villalba tienen la misma solución para el tema de la cueva además lo dijo Alfredo Villalba aquí en la si gana a la alcaldía de Aría le va a pedir en 10 días al cabildo de Lanzarote que le entregue 20 millones de euros de indemnización así de claro ¿eh? y Pepe Torres opinará lo mismo bien pues yo les digo que en el tema de la cueva aquí les hago mi explicación de por qué he hecho lo que he hecho por qué creo que a las buenas se pueden conseguir muchas más cosas que a las malas y en la página 22 de ese programa le digo lo que ha supuesto para Aría el convenio a las buenas que hemos hecho con el cabildo un convenio político un acuerdo político que ya se ha traducido en inversiones concretas y reales para el Ayuntamiento de Aría durante estos dos primeros años de vigencia pero además en esa explicación lo digo claramente el Ayuntamiento de Aría tiene hasta el año 2022 para ir por la vía judicial a una ejecución de la sentencia en sus justos términos iríamos al número 5 a decirle al número 5 oiga el acuerdo que yo llegué en realidad no me sirve de nada yo quiero que se ejecute la sentencia en sus justos términos que esa es una potestad que tiene el Ayuntamiento y tenemos hasta el año 22 para hacer eso con lo cual la vía del acuerdo político la estamos ejecutando y Aría está recibiendo cada año un dinero extra y tenemos hasta el 22 para que si no se llega a digamos a un cumplimiento satisfactorio por parte del cabildo pues tener esa arma es decir que los 20 millones se invierta en 5 o 6 años primer año aparte del canon que ha estado por encima del millón de euros Aría ha recibido un millón 350 mil euros de inversiones extra aparte 600 mil euros por la casa del cura 250 mil euros en un plan de empleo que ha dado empleo a más de 20 personas y 500 mil euros en obras pequeñas para el municipio obras como la renovación del campo de lucha un centro de acogida de animales el acondicionamiento del teleclub de Yer la rehabilitación del muelle de punta mujeres o el cambio del pavimento del pabellón municipal primer año segundo año de vigencia del convenio aparte del canon 1 millón 550 mil euros algunas de esas obras se están ejecutando y otras están en proceso de ejecución tenemos la adquisición de la casa de la plaza 800 mil euros tenemos por ejemplo el alumbrado en montaña colorada y peña redonda en charco del palo en definitiva don Marci porque no vamos quiero decir que en el tema de la cueva un tema sustancial lo quiero dejar claro mi responsabilidad como alcalde de Haría y como valedor de los intereses de Haría es llegar a un acuerdo por las buenas con el cabildo y ese acuerdo se está ejecutando porque llegarlo por las malas ¿qué significaría? pues significaría otro proceso judicial largo y tedioso para acabar en una situación en la que en el mejor de los casos Haría recibiría una indemnización que estaría en torno a los 11 12 millones de euros no más porque ya también Haría ha recibido dinero de esa supuesta indemnización estamos hablando de 12, 13 millones y tardaría como 4 o 5 años en fijar exactamente la indemnización yo lo que digo es oye no es mejor ir ejecutando esta ayuda del cabildo año por año y a las buenas bueno pues en los dos primeros años se ha comprobado y sobre todo porque se podía poner en una situación peligrosa al resto de Lanzarote por lo tanto yo creo que lo mejor es llegar a un buen acuerdo porque ya en sí mismo el acuerdo en su mismo pero eso es mi opinión en particular cuando se hizo este pleito pues no tenía mucho sentido más allá de que finalmente ha salido beneficiado Haría yo como residente en Haría si es cierto que quien no es coalición canaria la gran mayoría de la oposición lo que te venden a vender te viene a vender como vecino es que Marciano Cuña está dejando pasar una oportunidad porque las mismas y las políticas son las del cabildo que las del ayuntamiento de Haría es tal cual y te lo dicen y te lo cuentan ahí está bien si hay alguna explicación en esa propaganda electoral que se lea pero yo entiendo entonces que si cambiara el gobierno en el cabildo que posición y ganara Marciano Acuña en el ayuntamiento que posición tendría porque imaginémonos que el partido socialista que tiene esa teoría porque la de Alfredo Villalba debe ser la misma que Dolores Corujo Guerriel que situación estaría sería una situación un tanto tendríamos que esperar recordemos que ese convenio ese acuerdo fue aprobado por el partido socialista en el cabildo esto no es una cosa entre Pedro Sanginés y yo esto es un acuerdo escrito que le da derechos al cabildo de Lanzarote para la explotación turística de los dos centros propiedad del ayuntamiento de Haría que son la cueva y los jameos y eso se aprobó en el pleno del cabildo el PIL y el partido socialista y coalición canaria votaron a favor y en Haría el partido socialista votó en contra entonces depende de que partido socialista nos encontremos en el cabildo de hecho Marci cuando gobernaba el PSOE con coalición canaria tenía una postura yo creo que mucho más razonable en el sentido de solucionar y buscar porque en el fondo el partido socialista es un partido de poder y sabe que esto se le puede volver en contra como tú decías ahora si gobierna que va a arruinar al cabildo Loli Curu y le va a dar los 20 millones que pide Pepe Torres no lo que hay que hacer la cosa es con sentido común y no con rabieta porque la rabieta no conduce a nada Carlos quería hacerle una pregunta con respecto a su gestión usted habla de que en el programa hay cosas que han podido hacer hay otras que no han podido hacer a usted le ha quitado mucho tiempo ser parlamentario para dedicarse su tiempo en exclusiva al ayuntamiento de hecho ahora ha optado por volcarse directamente en el ayuntamiento y olvidarse del parlamentarismo cree que le ha podido o asume que ha podido ser una falta de tiempo el hecho de que se le hayan quedado cosas en el tintero y cuáles son las principales cosas que se ha quedado en el tintero asumo que me ha restado tiempo a la dedicación a los vecinos diaria a atendimiento a los vecinos que vienen con un problema particular porque no se puede estar en dos sitios a la vez asumo ese error y por eso en esta ocasión el partido también me pidió ir a dos instituciones y yo les dije que en este caso no que creía firmemente que Haría me necesitaba al 100% y por eso este es el mensaje que les quiero dar a los vecinos ahora me tocaría al 100% para culminar todos estos proyectos pero al mismo tiempo también le digo que mi presencia en el Parlamento de Canarias ha hecho que una obra tan demandada como es el Instituto de Haría se pudiera ejecutar porque mira que les he dado la vara en ese Parlamento con el Instituto de Haría que algunos me conocen como el IES de Haría no me conocen como el Diputado de Lanzarote bueno pues esa es una de las cosas que me ha permitido que esa obra hoy se esté ejecutando y que en el plazo pues razonable de este año esté terminada y otras como son inversiones para Haría también se puedan plasmar en los presupuestos cosas que creo que se quedan en una situación de de sin sabor pues por ejemplo la pasarela de Arrieta creo que esa es una obra que se dejó abandonar durante 25 años y esa es la realidad yo me la encontré destrozada y lo único que he hecho es trabajar para intentar ejecutar esa obra hoy día tiene 400 mil euros de presupuesto en el gobierno de Canarias está en fase de licitación la empresa que lo obtenga pues en un mes por ahí se va a acabar ese proceso de licitación y tendrá 5 meses para hacer el trabajo de restauración completa de esa playa de ese paseo tan bonito como era esa pasarela esa es una de las cosas que queda en el tintero quedan otras como puede ser el mirador de Haría que por una fatalidad la empresa que lo estaba ejecutando también una obra de 20 años de demanda de arreglo de ese mirador de ese elemento singular también se nos ha quedado porque la empresa que estaba lo ha dejado y ahora tenemos que ir a una adjudicación nueva son algunas cosas que se han quedado lo ha dejado por ruina si no lo ha dejado porque la empresa pues los números una vez que estaba ejecutando la obra pues no le salían y decidió esto está siendo ya de alguna manera es una pena para nosotros es un gran quebranto a lo que es la institución local usted fue parlamentario yo he echado de menos sinceramente se lo digo de todos los partidos políticos que no se atreven a cambiar la ley de contrato en este caso creo que proviene del Estado pero había que proponerlo a nivel del Estado es que es que ha sido en su ayuntamiento ha sido en Costa Teguise con el campo de fútbol en Arrecife en el paseo de las cucharas en Tía en Tía también le tocó en Arrecife en la avenida claro estamos hablando pero Jorge estamos hablando también de una cuestión delicada porque vamos a ver es un proceso de licitación pública en el que los técnicos hacen su informe y los técnicos informan según la ley según la ley y según sobre todo los números y según los precios entonces a veces lo más barato no es lo mejor pero es lo que hacen los técnicos claro los técnicos no quieren y yo los entiendo no quieren cogerse ninguna responsabilidad porque como no hay no voy a informar de que este que es más caro es la propuesta que yo propongo para que sea ganador si esta es más barata pero las constructoras serias en España lo vienen diciendo y denunciando que lo que están premiando el poder político en este país es a las empresas subasteras que se dedican a acudir en todo el estado español a todas las obras a bajas temerarias luego los técnicos como la ley dice que para evitar problemas hay que dárselos al que tiene la oferta más económica se le da a empresas que luego no son capaces ni siquiera de empezar muchas veces ni siquiera la pero yo lo que voy Jorge es que con el tema de Aria tenemos que seguir hablando de los problemas de Aria tenemos que seguir hablando de mejorar ese alumbrado de mejorar los parques infantiles en cada uno de los pueblos de poner las canchas deportivas en cada uno de los pueblos en condiciones de esas infraestructuras de viales y de aceras terminales en todos los pueblos ese es mi gran reto de Aria modernizar Aria de arriba abajo porque es verdad que nos encontramos con un ayuntamiento escasamente planificado y que no teníamos ni para limpiar los colegios yo me encontré que no teníamos ni regulado cómo limpiar los colegios ni cómo limpiar la plaza ni cómo limpiar la plaza nos encontramos un municipio que el nivel de digamos de arbitrariedad y de improvisación que existía era tremendo hoy día hay contrato para limpieza de los colegios contrato de limpieza para los viales hombre yo creo que hemos avanzado en algunas cosas que más bien han dedicado los cuatro años a ponerse al día en el nivel hemos trabajado sobre todo en lo urgente en lo urgente que es el día a día en dar servicio creemos que ahora estamos en mayor disposición de trabajar lo urgente también pero también lo importante y esos proyectos llevarles un seguimiento para que se ejecuten esos proyectos emblemáticos que teníamos que estamos hablando de la pasarela de Arrieta esa rehabilitación del casco histórico de Aria necesitamos una gran inversión en Aria para hacer un aliciente extra el pasear por Aria que tenemos unas calles que no invitan a pasear no invitan a disfrutar el pueblo tan bonito como es el casco de Aria eso tenemos que buscar los fondos para ejecutar esas obras y eso es en lo que tenemos que estar centrado si volvemos a repetir un gobierno en Aria que esté más pendiente de los problemas personales de las cuitas políticas en los partidos de luchas de poder no hablaremos de Aria seguiremos dejando Aria en otro rincón y yo lo que demuestro en este digamos balance de gestión es lo que hemos hecho en cuatro años en cultura en patrimonio en deporte en todas las áreas que hemos hecho y en función de esto quiero que me juzguen y juzguen a este grupo de gobierno en función de lo que hemos hecho no de lo que dice este o de lo que dice el otro aquí están los datos claros puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo pero nosotros creemos que esto es un ejercicio de transparencia absoluta diciendo todo lo que hemos hecho y también los errores que hemos cometido Marciano si hay lugares donde se garantiza que pasen de diferente manera y casi diariamente cientos de personas hay días que pasan miles son los lugares que haría pues las carreteras que haría van a esos centros turísticos no tienes que pasar por Yepa ir al Mirador del Río pasar digamos o rebasar luego Malas y sales de Guatiza para irte hasta Malas quiero decir los Amios del Agua la Coba de los Verdes pero hay uno en el que la gente tiene que parar sí o sí y es cuando se va la Graciosa que es Órsula yo no sé cómo están los pantalones no tengo ni idea no me dedico a la pesca no he hablado ni con los pescadores entiendo que estarán bien o mal ya me lo dirá Marciano Acuña pero sí sé que si yo quiero aparcar tengo que caminar un poco y eso no está mal a mí no me molesta pero hay gente que quiere aparcar lo más cerca posible del puerto y sabes que se genera un problema y el problema es que entre una empresa y la otra las dos que nos transportan pues están oye aquí 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 que me parece muy bien que me parece muy bien pero no parece lo más correcto no parece lo más correcto yo no sé si tienes en ese programa lector algo estamos de acuerdo y yo le digo las luces y las sombras en ese pueblo de Órsula la luz es esos pantalones esos pantalones han mejorado lo que es la ordenación de esa bahía en cuanto a las embarcaciones ahora mismo el puerto de Órsula es el puerto base que más pescadores de cercanía pescadores de costa tenemos en la isla de Lanzarote se está sacando más pescado por Órsula que por La Graciosa o por Playa Blanca o por Arrecife mismo es una barbaridad el potencial que tiene ahora ese puerto tenemos como unas 10 o 12 personas del pueblo de Aria dedicadas al sector primario a la pesca y su objetivo es tener una cofradía propia en el puerto de Órsula con punto de venta con punto de primera venta y ese es el objetivo con el que vamos a trabajar esa es la parte buena de lo que se ha transformado Órsula la parte mala la parte negativa donde nosotros asumimos una responsabilidad no hemos hecho el gran aparcamiento público que se tiene que hacer allí y yo alcalde de Aria digo ¿me pueden dejar solo en esto? esto es un tema insular o interinsular porque es la conectividad de dos islas y el ayuntamiento de Aria no puede resolver es como si el ayuntamiento de San Bartolomé tuviera que resolver el problema del aparcamiento del aeropuerto pues está hay un ente que es AENA el Estado que resuelve una situación de aparcamiento en el aeropuerto de Lanzarote pues esto es lo mismo el Cabildo y el gobierno de Canarias tienen que echarnos una mano para arreglar este problema ¿pero hay espacio? hay que buscar un espacio nosotros que hemos hecho en el gobierno de Canarias eso lo he hecho como parlamentario el gobierno de Canarias poner un dinero a disposición del Cabildo para que adquiera suelo porque no tenemos suelo público donde hacerlo y se ha puesto en el presupuesto 150.000 euros para comprar el suelo en el que iría ese aparcamiento tampoco es un aparcamiento que va pegado a la costa porque si en esa costa tan frágil tan bonita metemos 2.000 coches aparcados en esa orilla pues dígame usted si eso es una buena imagen para el que sale o entra de Lanzarote pues probablemente no nos gustaría esa imagen el aparcamiento está planteado en el centro del pueblo hay que caminar 5 minutos caminando al puerto aquellas personas con movilidad reducida sí podrían llegar hasta el puerto pero el aparcamiento normal estaría 5 minutos caminando y el tema de la carga y descarga la gente podría descargar las cosas cerca al barco pero ese es un proceso que nosotros hemos hecho una gestión de poner el dinero para que el cabildo adquiera el suelo y ejecute la obra y ese es un deber que no hemos cumplido hay que pedir disculpas y hay que decir oye me hubiese gustado hacer más pero no he podido llegar sino a poner el dinero para adquirir el suelo he hablado con las navieras he intentado que se haga lo más cómodo posible ese aparcamiento siempre intentando que las molestias sean las mínimas aunque generan molestias en los vecinos pero las cosas son como son y ese es un deber todavía por cumplir el norte última pregunta por parte de los invitados yo también no soy residente del norte pero estoy muy ligado al norte y sé que hay bastantes problemas todavía por resolver uno que a mí de los que más me preocupan es el tema de las carreteras la carretera que va que viene de Guatiza de Mala y que pasa por la playa de la Garita ahí hay dos cruces que son peligrosísimos uno que es para Tabayesco y otro que es el de para entrar en la playa de la Garita al restaurante de la casita de la playa ahí tendría que ser pasado esa rotonda pasada la rotonda de Arrieta continuando hacia Jameos ahí hay un cruce que es el de entrada en Punta Mujeres dos cruces de entrada en Punta Mujeres que son peligrosísimos y después está el tema de la rotonda de Jameos del Agua y de la de ahí no se ha hecho absolutamente nada en 30 años y cada vez vienen más coches cada vez hay más bicicletas los vecinos lo están pidiendo a gritos porque además son cruces que no tienen visibilidad que ha habido accidentes gravísimos ¿qué se va a hacer con eso? Tiene usted razón esas son obras que están pintadas en el plan de carretera en el plan de carretera del gobierno de Canarias no es competencia municipal arreglar eso pero sí hemos insistido al gobierno de que esas dos cuestiones hay que resolverlas tanto el cruce de Tabayasco como el que usted dice con la intersección de la LZ que va hacia allí bien esas son dos obras que están pintadas y se tienen que ejecutar todos sabemos el retraso que ha tenido el plan de carretera entre otras cosas porque el gobierno de España primero dijo que iba a poner el dinero después no lo puso etcétera etcétera yo no sé realmente cuál ha sido el error no sé si va por ahí pero está en el plan de carretera y están pintadas como prioridades en la isla de Lanzarote esas dos obras junto con el enlace de aquí pero Marci que es una rotonda se va a poner allí para poder enlazar una rotonda en Tabayasco una especie de doble vía para llegar a la rotonda de Arrieta en la intersección de esa que va para ayer eso se solucionaría porque los que salen ahora digamos que vienen de los jameos hacia Recife no tendrían que hacer esto llegarían por un carril único hasta la rotonda de Arrieta entonces esa es la solución que se le da a la intersección esa que usted está planteando y en el caso de Tabayasco lo que se plantea es una rotonda donde pues haya acceso a la playa acceso al pueblo de Tabayasco y la LZ ayer ayer precisamente estuve allí porque cada vez reside más gente son pueblos que han sido eran pueblos nosotros donde hemos hecho una transformación y usted también la disfruta porque sé que es veraneante y ha sido al pueblo de Punta Mujeres en toda la avenida de la Cueva de los Verdes toda esa calle la hemos transformado han sido casi 600.000 euros de inversión en esa avenida creo que se ha mejorado la accesibilidad en las aceras ha habido una transformación y una comodidad esa obra también se retrasó y tuvo retraso yo me refiero a la carretera que viene de Orzola que es esa donde están los cruces peligrosos sí y esa no compete al ayuntamiento la que compete al ayuntamiento era la que conecta a los pueblos de Arrieta y Punta Mujeres y ahí a pesar de que se retrasó la obra hemos mejorado la accesibilidad se puede pasear hoy puede usted ir paseando en una acera accesible desde el extremo de Punta Mujeres el que da para Jameo hasta la playa de la Garita y eso creo que es un gran lujo porque lo contemplamos como hay tantas personas que pasean por esa zona y luego hemos hecho un gran plan de asfalto en el pueblo de Punta Mujeres calles que no se asfaltaban desde hacía 30 años y esas mejoras se han dado y ese modelo o ese trabajo que hemos hecho en algunos pueblos más en otros menos es el que queremos hacer extensivo a los 10 pagos del municipio pues mira ya una última pregunta porque nos tenemos que ir Marci Pepe Dorta ha sido su compañero del grupo de gobierno me gustaría porque hombre muchos creemos en fin gente que conocemos cómo se trabaja y cómo trabajó Pepe pues la verdad que consideramos que es una pena que el hombre se retire de la política y su grupo de políticos Sí la verdad es que yo no tengo sino palabras de gratitud porque es una persona íntegra una persona con una entidad personal y ética tremenda y yo no tengo sino palabras positivas hacia su colaboración en este gobierno desde el minuto uno lo tuvimos claro tenemos un proyecto de municipio muy parecido y hemos trabajado con total sintonía y algún problema que hemos tenido lo hemos hablado y no ha habido mayor dificultad mi gratitud en todos los sentidos por su apoyo por su siempre trabajo en pro del municipio yo le dejo las puertas abiertas si yo continúo siendo alcalde de Aría y él me lo ha dicho que piensa colaborar pues en proyectos como es el mantenimiento de la finca agroambiental de los Lajares la constitución de una bodega municipal de carácter artesanal el otro día y aprovecho la asociación de amigos del vino hacía un encuentro y se presentaron 115 vinos casi todos del municipio de Aría pequeñas bodegas artesanales es un potencial tremendo que tenemos ahí con una caridad exquisita en esas pequeñas producciones y él está dispuesto a seguir colaborando en todos estos proyectos y que ahora ya no le queda a Dorta con quien pactará si no obtiene la mayoría absoluta bueno yo en un ánimo de dar claridad al electorado en Aría yo les digo que el proyecto de Alfredo Villalba y el proyecto de Pepe Torres está muy alejado de lo que yo pienso o como yo pienso que se debe trabajar en un municipio de Aría por lo tanto con esas dos personas Marcia Acuña no va a formar gobierno pero de forma con esas personas yo no voy a formar gobierno y lo digo de forma categórica con el resto de partidos con el resto de formaciones que tengan representación nos sentaremos a hablar pero con ellos dos es muy complicado porque si yo les digo mira asunto de la cueva vamos a poner un tema oye vamos a analizar de qué manera podemos analizar esto ellos solo tienen una forma una única dirección guerra sentencia judicial etcétera si cambia si cambia el cabildo y no está Pedro a lo mejor ya no estarían tan exigentes don Marcia Acuña muchas gracias por explicar aquí a todos los en este caso ciudadanos de Aría del pueblo de Aría pero también a toda Lanzarote su programa electoral y sobre todo el balance de gestión de estos últimos cuatro años hasta otra ocasión y esperemos que no se hagan por ahí otros partidos que empiecen a pedir votos para otras formaciones políticas al cabildo y al parlamento Carlos muchas gracias buenas tardes nos vemos Sergio y nosotros volvemos mañana no es una amenaza a la misma hora buenas tardes ¡Gracias!